Bailar conmigo Bajo la luz de la luna Se siente en el aire un febre abrazado Estuve por la sangre al ritmo de un tambor Cruza lentamente por el boulevard Todo se detiene cuando va a pasar Y en su mirada hay una flecha Que va directo al corazón Duele en el aire cuando mira La promesa de una voz Y dice baila conmigo Porque bailar me provoca Cuando la luna se asoma Ay dame un besito en la boca Eso Que siga la rumba Rumba que tiene rincura Para bailar abrazados Bajo la luz de la luna Uno, dos y tres me besa y quiero más Siento mareíto que viene y que va Como si la guerra se partiera en dos Cuando se me acerca ya no se que soy Y en su mirada hay una flecha Que va directo al corazón Una vez cae otra de arena Todo se vale en el amor Y dice baila conmigo Porque bailar me provoca Cuando la luna se asome Dame un besito en la boca Que siga la rumba Rumba que tiene Un besito en la luna Para bailar abrazados Bajo la luz de la luna ¡Bajo! ¡Bajo! Quiero bailar Yo quiero bailar Contigo esta noche Contigo esta noche Yo quiero bailar Sabes que bailar me provoca Dame un besito en la boca Quiero bailar Contigo esta noche Ay para que goces Yo quiero bailar Quiero mover la cintura Y darte mi sabrosura Quiero bailar Contigo esta noche Yo quiero bailar Y bailar contigo en la luna Quiero bailar Yo quiero bailar Quiero bailar Contigo esta noche Quiero bailar contigo en la luna 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 Quiero bailar contigo en la luna